No es difícil volver a pensar en ti Te pienso cuando suena una de nanitos verdes Sé que es muy tonto lo que te voy a decir Pero te pienso cuando escucho que alguien dice para siempre Y no es difícil volver a pensar en ti Te acuerdas de los planes que eran para el 2020 Tener tres, cuatro hijos y una casa en San Luis La vida nos tiene una ruta diferente No tiene caso hacer recuento de los años ¿De qué nos sirves han pasado tantos años? Y amarte ahora es imprudente, arriesgado Ante la ley tú ya eres hombre, reservador ¿Y qué tan mal estoy? Si tengo ganas de decirte que Si tú no vienes, voy Ay, que si tú no vienes, voy Voy, voy ¿Y qué tan mal estoy? Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Ay, puta madre El 20 me cayó 50 meses tarde Se me dijo y se me dijo y se me repitió Que me iba a arrepentir cuando estuviera ya perdido Se me dijo y a mí se me olvidó Estoy cobrando caro no poder estar contigo Y ya sabes quién eres Lo importante que eres para mí Se acabó nuestro tiempo Y la vida tuvo que seguir Ay, con todo respeto a quien duermo y a tu lado Tu lugar conmigo nunca va a estar ocupado Ya sé que nada va a volver a ser igual Y esa idea quedan no llorando Ya no quedaron esperanzas Y ya está bien Me lo merezco porque yo fui la que se fue ¿Y qué tan mal estoy? Si tengo ganas de decirte que Si tú no vienes voy Ay, que si tú no vienes voy Voy, voy Y qué tan mal estoy Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Ay, puta madre El 20 me cayó 50 meses tarde Buenas tardes ¡Holi! Oigan amigos, espero que les haya gustado Si me siguen en mis redes sociales Sobre todo en Instagram Pues ahí ya había subido este hermoso cover Pero muchos me lo pidieron para mi canal de YouTube Y pues aquí está Y quiero contarles, decirles, anunciarles Que grabé un tutorial de esta canción Así que pronto también espérenlo aquí en el canal Espero que les guste mucho Ay, me gustan mucho las canciones de Alex Seger Porque escribe hermoso De verdad, de verdad Ya subí la desnudito Esta y acabo de subir una canción En el día del niño Que se llama Niña de Ayer Que está hermosa La amo con todo mi corazón Y espero también poderla subir Si les gustó Recuerden suscribirse Y darle like Y darle mucho amor Y seguirme en mis redes sociales Ya estoy siendo muchísimo más activa en Twitter Así que sobre todo Les recalco El irme a seguir en Twitter Porque la neta Son mucho ahí Y pues me desahogo Y así Les mando muchos besos Que estén muy bien